Música Bienvenidos Estamos próximos, estamos próximos a conocer una nueva película de Matías Vice Se estrenará pronto El Castigo Una película que, a mi juicio, tiene algo de sábado en el sentido de ser una gran escena Un gran evento y la memoria del agua Un evento, es decir, sí, un evento extremo que lleva a que afloren conflictos, en este caso Conflictos de pareja, pero también que ponen en cuestión los roles paternos Y en especial el rol materno Matías, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias ¿Es algo así? Totalmente, sí Yo desde que hice sábado, que fue hace 20 años 2002 Más o menos, 2002, han pasado ya harto tiempo Tenía muchas ganas de volver a hacer un plano secuencia Esto es que la cámara empieza a grabar y no corta, en el fondo, hasta el final de la película Pero todas las ideas que me venían entre medio tenían mucho que ver con un desafío técnico Más que que la historia merezca ser contada de esa manera Hasta que después de 20 años llegué a la historia que yo sentía que tenía que ser contada así O sea, en un plano secuencia Y tal como tú decías, yo creo que la película tiene cosas de todas mis películas Pero sobre todo de sábado por la forma y de la memoria del agua Siento yo, siento yo, por el contenido y por la profundidad también Sí No, es decir, yo mientras la veía No podía no estar relacionándola con esas dos películas Conectándola, sí Uno, como tú decías, lo técnico en esta cosa de que Cómo se resuelve Sí En un evento es como que se pasa a todos Exacto Es decir, todo se concentra en un hecho A ver, que es cosa que de una u otra forma todos hemos vivido En algún momento de nuestras vidas, en varios Todo cambia en un momento Y por otro lado la profundidad de la memoria del agua Sí, sí, exacto Y cómo se gatilla con un evento que pareciera que se les va de las manos Que en este caso es una pareja Es la historia de una pareja que se les pierde un hijo en un bosque Aparentemente por un castigo que se les fue de las manos Entonces como algo tan pequeño o inocente en un comienzo Claro, termina desencadenando algo que va incluso mucho más allá del castigo La película es una película de... está envuelta quizás en una cáscara de una película de suspenso Logran o no logran encontrar a su hijo Pero finalmente la película plantea mucho más que eso De partida en un lugar idílico Sí Porque es un bosque del sur Sí Y claro, es como... es como esto es una gota más Que en la tensión va... se empiezan a mostrar fisuras, fisuras, fisuras Hasta que... Hasta que explota Hasta que el muro con tensión se... se cae Sí, exacto O sea, el hecho de no encontrar al hijo a cada momento en un bosque Que además es un bosque increíble Que tuvimos la suerte de filmar en el bosque Quillín Un bosque en el lago Ranco Cada momento que no lo encuentran se vuelve más grave Se está haciendo de noche Es un lugar que pueden haber pumas Está frío Digo, ¿qué pasó con el hijo? Que está en la carretera, no está en la carretera Está en el bosque Como que empiezan a haber elementos que de una u otra manera gatillan Claro, como tú decís, como fisuras internas Y sobre todo es la historia finalmente de una madre O sea, la película en esta cáscara de una historia de suspenso Finalmente nos lleva a cuestionar el rol de la madre Sí, lo que pasa es que... a ver, lo que plantea el castigo Es que finalmente el rol de la madre En términos culturales Está muy definido Sí Es decir, el tema de la crianza Es decir, la madre y la crianza son como mandatos Totales Que están muy establecidos Y que son muy claros y al mismo tiempo fuertes Y yo creo que hasta opresores en cierto ámbito Que son, es como que estantado En cambio el rol del padre es mucho más difuso Está en un proceso claramente de cambio Por lo menos en nuestra sociedad Y por lo tanto Es más líquido Es menos asible Exacto, es más adaptable Y ahí, bueno, es clave Esta película está escrita por Coral Cruz Que es una guionista tremenda española Tú ya habías trabajado con ella Sí, con ella Ya hizo la consultoría de guión Desde la vida de los peces En adelante En el fondo siempre he trabajado con ella Tenía muchas ganas de encontrarnos en un proyecto Ella como guionista Y claro, surge esta idea De hacer el castigo Y claro, aparece también Ella como sacando la voz en el fondo Por estas madres arrepentidas Que es un tema muy tabú El que una madre cuestione El rol de la maternidad Y como tú decís Claro, es algo que viene desde hace mucho tiempo Que está muy impuesto por la sociedad Pero además es una sociedad que ha cambiado Que, no sé, en las cavernas También el hijo era hijo de la tribu O sea, aquí lo llevamos para allá Le damos comida entre todos Y ahora resulta que no es así Y la mujer está sola Y tiene que trabajar Y tiene que ir a la casa Yo creo que la maternidad siempre ha sido maternidad Porque la mujer es padre Y por lo tanto sabe que sale de su cuerpo Sí Pero estaba esa maternidad Pero había una contención Que era la tribu O era la familia extensa Sí Con la familia nuclear Y a veces una familia nuclear Sin padre La carga es Es terrible O más bien La carga puede llegar a ser terrible Sí Por otro lado Cuando estaba la tribu No había paternidad Después la paternidad siempre ha sido Entre comillas Una opción Porque el hombre opta por ser padre Y en nuestra sociedad Estamos hablando Hablo de Chile La paternidad es una cosa casi Voluntaria Ni siquiera una opción Es voluntaria Y en el caso Lo que aparece en el castigo Es El padre Interpretado Muy bien Por Néstor Cantillana Uno no sabe a veces Si es papá O es el hermano mayor Ser es como Sí Sí O sea La película también Que eso es lo bonito Que nos ha pasado Como hemos podido mostrar Un poco la película Todavía no No la estrenamos Pero Pero genera una conversación Genera incomodidad Incluso a veces Como de Porque vamos a hablar Del rol de la mujer Pero también del rol del padre ¿Cachai? Como De hecho Hay muchos diálogos Dicen No, yo lo he llevado al doctor Muchas veces Dos veces lo he llevado al doctor ¿Cachai? O sea Claro Entonces ahí El hecho de Lo que el hombre hace Muchas veces Como Por su propia voluntad Pero la mujer Lo hace siempre ¿Cachai? Entonces en ese sentido La película Por momentos Es incómoda O genera Preguntas Y eso nos tiene Súper Súper contentos No, además Esto cultural Yo voy a contar Una anécdota Una persona Que conozco Una vez Llevó a su hijo A urgencia Y había Un montón De madres Con sus hijos Esperando Y a él lo hicieron Pasar en forma inmediata Porque era como Insólito Que el papá Llevara al hijo Claro También estoy hablando Hace 20 años atrás Pero No es hace tanto tiempo Y era como Que si iba el papá Es porque algo grave Estaba pasando O Es porque tenía Que desocuparse Luego Para volver A ir a trabajar Dejó su trabajo Por venir a dejar Al hijo Entonces tenía Que ser algo Entonces Sí La película Interpela En muchos sentidos Porque los mismos Diálogos Lo que tú dices Bueno Llevaba muchas veces Y dices Bueno Dos veces Y eso Dentro de una cotidianidad Dentro de lo que es La vida Un niño De De 10 años Creo que Sí Siete años ¿Siete años era? Siete años Bueno Siete años Claro Dos no es nada Sí Sí No Eso es muy Muy bonito Que pasa con la película Que Digo Es una película Que Que también Tiene una estructura De suspenso Que la película Entretiene Que te agarra Esto de que Que la cámara No corte Desde el inicio Hasta el final Que para mí Me parece que Más allá de lo formal Porque hay gente O sea digo Uno se le olvida Que estamos en un plano Secuencia Tú estás viendo Una historia Que va avanzando Que se va poniendo Cada vez más difícil Esta búsqueda Pero claro Pero como tú decís Se agrieta Y aparece Otra cosa Finalmente Y ahí es donde Aparecen todas Mis películas Desde antes En el fondo Cuestionar A las relaciones De pareja Plantearnos preguntas Cómo somos nosotros Como padres Cómo somos nosotros Como madre Cómo son nuestras relaciones Cómo organizamos Nuestra familia También Sí No bueno Aparecen todas Tus películas Aquí Tiene algo De lo bueno De llorar También Sí Claro Lo que pasa es que Para mí Las otras dos Un poco más evidentes Es decir O las relaciones Más directas Sí Ahora Hay un manejo De cámara Que es bien interesante Porque finalmente No hay Es una película Donde no hay Estos Sí Alardes técnicos Es decir Hay cero Alardes técnicos Exacto No está esta cosa Que Hoy en día Es casi un milagro Pillar una película Que no usé drone Porque los drones Están Pero Claro Claro Absolutamente Hay un abuso De eso No Eso Eso que tú decís Perdón Es súper claro Porque la película Era muy fácil Caer O enviciarse Con el Con el lujo Del plano En el fondo Como vamos a hacer una película Que no vamos a cortar Desde el inicio Hasta el final Claro Uno dice Como Dan ganas Como de director De decir Hagamos que la cámara Pase por acá Luzcámonos un poco Y aquí no Aquí está todo al servicio De cómo contamos la historia Digo Esta historia Sobre todo La historia de esta mujer De la manera Que esté más Al servicio De la película Y eso quiere decir Como Acompañarlos Estar cerca de ellos Sentir también O sea La película empieza Con un atardecer Y al final de la película Ya estamos Al borde De que se haga De que se haga De noche El uso del sonido También También podríamos Haber hecho Que este bosque Sonara Así increíble Pero con pocos detalles Vamos como Construyendo Entonces en ese sentido Es una película Súper despojada Como de Elementos accesorios Para contar esta historia Que es súper clara De una manera Lo más simple Lo más sencilla Pero también Lo más Emotiva Posible Emotiva Y sobre todo Que deje Estas preguntas Y esta conversación Posterior Yo aclariría La historia Es clara Pero esa claridad Oculta Por así decirlo Escondida Toda la oscuridad Que hay detrás Ahora Ahora Claro Si te podría O el camarógrafo Si se podrían haber Sentido Engolocinado Con el paisaje Porque los árboles La vegetación Las luces Que hay ahí Es como que Si dan ganas Pero efectivamente La cámara Refleja muy bien Porque a veces Son Tomas fijas Por así decirlo Está clara Y hay otra Y hay otra En que Es decir Logra la cámara Transmitir Una La emoción Que es Además Bueno Es Gabriel Díaz Que es tremendo Director Y director de fotografía Gabriel es compañero mío En la escuela de cine Hicimos sábado juntos Hicimos en la cama Hicimos lo bueno de llorar Y ahora nos volvimos A encontrar en el castigo Muchos años después Y fue muy bonito Haber tenido la experiencia De 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 sábado Por el plano secuencia Fue Fue Nos sirvió Para armar este plano Pero sobre todo También nos sirvió Haber pasado Por Lo que tú decías Como por ejemplo Lo del bosque Esto de no Pongamos a firmar Los árboles Nos pasó con lo bueno de llorar O sea nosotros Estábamos en Barcelona Filmando Y mi mamá me decía Pero por qué No filmaste La Sagrada Familia O por qué El barrio gótico ¿Cachai? No Estamos haciendo una película De dos personas Que están terminando Una relación En el caso de lo bueno de llorar Y acá es lo mismo O sea el bosque es increíble El bosque aparece igual ¿Cachai? O sea El tema Bueno Yo creo que Acentúa el drama Sí Uno está en un lugar idílico Y Claro Y el foco está ahí En las miradas Está en Está ahí En los rostros Es un bosque espectacular Y al mismo tiempo amenazante Pero nosotros no caímos En la tentación De como poner la cámara Y filmar Esta majestuosidad De árboles Milenarios ¿Cachai? Pero dejamos Que este bosque entrara Sobre todo Que entrara en ellos ¿Cachai? Como que entrara Digo El bosque se termina viendo En los ojos de ellos Decir como Se está haciendo de noche No aparece mi hijo Estamos en un problema ¿Cachai? No Bueno Cuando hay Un Un posible drama Porque finalmente No hay un drama Es decir Es toda la tensión De que puede haber un drama Sí Exacto Eso es No hay drama Exacto Pero La inminencia De un posible drama Sí hace que todo desaparezca Que lo que Bueno Esa es la vida finalmente La inminencia Es cuántas veces Nos angustiamos De algo Que no Pasó ¿Cachai? Como Digo El 99% De las veces Pero que si llega a pasar Matías Vamos a una pausa Y después yo quiero Que conversemos Sobre El trabajo Con Antonia Segers Y con Néstor Cantillana Que yo creo que están Muy bien Gracias Gracias De lunes a viernes Pasadas las 10 Continúa tu mañana Con el Expreso Bio Bio Lo que está pasando Y los temas más relevantes Los conocemos Y escuchamos al instante Acompáñate Y viaja junto a nosotros Expreso Bio Bio Cada tarde Podemos dialogar Escuchar Criticar Y comentar Pero con respeto Pasadas las 3 de la tarde De lunes a viernes Podría ser peor Con Julio César Rodríguez Con Julio César Rodríguez El Hijo César Rodríguez Estamos conversando con Matías Vices sobre su última película que se estrenará pronto en Chile, El Castigo. Bueno, tú has trabajado con Antonia Segers, tú la conoces. ¿Cuántas películas has hecho con ella? Hicimos Sábado, hicimos La Vía de los Peces, La Memoria del Agua, Mensajes Privados. Esta es la quinta película que hacemos juntos. Por lo tanto, me imagino que esa relación es muy fluida. Sí, muy fluida. Nos gusta mucho el trabajo en conjunto. El Antonia es desafiante, es fuerte, muy propositiva. Mejora mucho la película, ella siempre. Ella entra a una película y se toma muy en serio su personaje, cuestiona los textos. A mí me encanta trabajar con ella. Siempre decimos como la tuya y dos más. Tú le tiras una y te devuelves pasar. Ella tiene personalidad. Y tú se la tenés que devuelves pasar y eso a ella le encanta. Entonces, es como un desafío constante. Y a mí me pasaba que para esta película, yo pensé en la Antonia. Fue la primera actriz que se me vino a la cabeza porque un personaje también está desbordado. Si bien tiene esta sutileza, pero como tú decías, hay mucho que se esconde. Hay mucho que viene como agrietándose hasta que se desborda. Y me parecía que la Antonia, en ese sentido, iba a funcionar perfecto. Y con Néstor Cantillana yo había trabajado, nosotros hicimos La Memoria del Agua junto. Tiene un personaje ahí y también un actor que tenía muchas ganas de trabajar. Nosotros ensayamos mucho la película. Primero, nosotros estuvimos a punto de filmar en el 2020. Cuando empezó, o sea, nosotros filmamos una semana después de que cerraron la frontera. Entonces, los actores estaban con los textos aprendidos. Nos estábamos yendo al sur un lunes y el viernes se cerró el país. Entonces, quedamos ahí. Nos corrimos un año y un año después nos pasó un déjà vu, pero increíble, igual. O sea, nos volvimos a vender todos los textos de nuevo, iban a filmar y volvimos a suspender. Y el rodaje finalmente fue el tercer intento, que fue en octubre del 2020. Y siento yo que esos dos parones iniciales nos ayudaron mucho porque la película maduró. El haberse aprendido los textos y olvidarlos y volver a aprenderlos. Hicimos mucho trabajo de mesa también. Y luego ya nos fuimos al sur. Incluso acá en Santiago también hicimos unos ensayos en el Parque Maguida. Yo quería verlos a ellos, cómo reaccionaban con espacio abierto. Porque hicimos mucho trabajo de mesa en una productora, estar conversando, viendo los textos, haciendo un poco la escena. Pero luego la relación de ellos con un exterior, con un ambiente grande, poner un auto que estuvieran moviendo. Y luego, claro, el llegar al sur y ahí como el paisaje nuevo hacía que todo tuviera sentido. O sea, necesitábamos realmente un bosque que fuera así de maravilloso para que la película funcionara. Y nosotros estuvimos dos semanas en el sur. Hicimos una primera semana de ensayos. Y la segunda semana ya filmábamos la película completa, el plano secuencia completo. Lo filmábamos una vez al día. Cada día hacíamos una toma, porque además la película era justo a la hora que se estaba poniendo el sol. Y lo que yo hacía era que después de la toma, con Rodrigo Saquiel, que es el montajista de mensajes privados, que como esta película no se iba a montar, pero veíamos la película juntos, tomábamos notas. Y luego yo llegaba con esas notas donde los actores, o donde la cámara también, como mira, este plano quizás puede ir para allá. Y a los actores yo lo encuentro increíbles porque, no sé, yo llegaba con tipo 30 indicaciones. Mira, en esta pausa, en esta pausa un poco más larga, por aquí date la vuelta por acá. ¿Qué estáis sintiendo en este momento? O sea, indicaciones desde muy técnicas hasta cosas ya más profundas. Y al final decía, bueno, pero lo que te quede, porque la verdad te acabo de dar 30 indicaciones y tenemos que hacer la toma completa al día siguiente. Y ellos, cada cosa... ¿Hacían toda la toma completa? Toda la toma completa, no sin cortes. O sea, la película arrancaba hasta... Era como una hora de teatro, realmente un viaje. Aquí no hay cortes escondidos ni nada. Y al día siguiente ellos calzaban cada indicación. Eso era muy bonito. Y en el fondo era como hacer una hora de teatro. Había un momento previo que era muy bonito, que todos nos íbamos a inicio, en el fondo, donde íbamos a empezar la película. Técnicos, actores, el sonidista, el director de fotografía, la asistente de dirección, toda la gente del equipo. Arrancábamos este viaje que era de una hora y media que hacíamos la película. ¿Cuántas veces grabaron? Grabamos siete tomas. Hicimos siete. Y finalmente yo me quedé con la penúltima, con la toma seis. Y ese día me acuerdo que dije, bueno, esta... O sea, ya cuando... Hacia el final dije, por favor, aquí que no se caiga nadie al suelo. Que no se tropiece la cámara. Que no pase nada de afuera. Porque está increíble lo que está pasando. Llegaron a los lugares que había que llegar dramáticamente. Y digo, yo tampoco era tan rígido. Si efectivamente el día uno hubiera quedado muy bueno el inicio y el día siete hubiera quedado el mejor final, habría cortado y habría pegado las dos tomas porque lo que yo quiero es una mejor película. Afortunadamente eso nos pasó y la toma perfecta, digo, de inicio a fin es la toma seis y fue con la toma que nos quedamos. Y es increíble. Porque, insisto, tiene estas tomas fijas, por así decirlo, realmente fijas, que están bien, bien encuadradas. Y tiene esta cosa... Tiene que correr, o sea, hay momentos que la cámara está corriendo detrás de los personajes, ¿cachai? Y que transmite esa ansiedad o sentimiento que esté en el momento. Era muy bonito el rodaje, súper increíble porque era una obra de teatro, en el fondo, de inicio a fin, con un equipo técnico que, yo lo he dicho otras veces, que se movía como un solo cuerpo. O sea, aquí yo estoy dirigiendo la película, pero en un momento estoy agarrando a Gabriel, al camarógrafo, porque está corriendo de espalda y yo tengo que lograr llevarlo. Y en un momento tengo que correr una rama de un árbol para que pase el sonidista. Al mismo tiempo que le doy una marca a un actor para que, no sé, mira hacia un lado o haga una acción. Entonces éramos como un solo cuerpo que también nos emocionábamos con lo que teníamos delante. O sea, había muchas cosas técnicas que hacer de cada uno de los que estábamos ahí, pero luego lo que estaba pasando delante también nos llegaba y nos tocaba y nos emocionaba, ¿cachai? Néstor Cantillana. Sí. Que yo encuentro que hace un gran par de él. Sí, increíble. Yo, de verdad, no sé si recuerdo otra película donde se salga ciertos clichés de él. Néstor está increíble, yo siento, porque además es una actuación que tiene un nivel de sutileza, que por un lado hay muchas cosas pasando. O sea, él está, por un lado, su objetivo más simple es que era encontrar a mi hijo, ¿cachai? Pero por otro lado está como ayudando o sosteniendo a esta madre también, pero también se va encontrando con cosas, van apareciendo mentiras, van apareciendo grietas. Entonces, ¿cómo luego llega la policía? ¿Qué hacemos con la policía? ¿Le ocultamos cosas? No le ocultamos cosas. Sí, porque además la madre que aparece como... es el personaje fuerte de la familia. Y de a poco empiezan a aparecer sus grietas o aparecen sus debilidades, aparecen su inseguridad, eso. Sí. Y ahí, claro, él está entre que lo quiere aparecer, que quiere encontrar al hijo, que tiene su rol de padre, tiene su rol de... el rol con su pareja. Quiero sostenerla, exacto. Y, claro, pero al mismo tiempo me quiero defender. Claro, el momento que ya llega la... o sea, esta búsqueda llega a la policía y, claro, ya todo vuelve a releerse. Nos metemos en un problema nosotros. O sea, aquí ya, ¿qué cosa digo? ¿Qué cosa no digo? ¿Cachai? Estoy frente a una autoridad. Cualquier cosa que digas será usada en tu contra también, ¿cachai? Pero, por otro lado, quiero encontrar a mi hijo. Entonces, claro, se empiezan a pasar todas estas cosas, pasan por ellos a la vez, que están viviendo un momento que también es fuertísimo, ¿cachai? Matías, para ir cerrando, ¿qué es lo que te gustó más? ¿O qué es lo que te gustó más al trabajar y qué es lo que te gusta más ahora viendo la película? Sí, hay dos cosas que me gustan mucho de esta película, que es que, primero, que la película funciona como entretenimiento. Digo, es una película de suspenso, que uno entra y te va a ir por este viaje. Y luego la sorpresa que me pasó con gente que no mostré la película, que me dijeron como, oye, nunca me dijiste que íbamos a terminar allá. O sea, yo fui a ver la historia de una pareja que se les pierde un hijo y... O sea, la que me hiciste pasar, ¿cachai? Como me encanta que la película, digo, ya es un tema difícil como esta historia de suspenso, pero aparece algo más que me encanta, que me relaciona con mis otras películas y sobre todo eso, eso genera una reflexión y unas preguntas posteriores que me encantan. Yo advertiré, primero yo recomendaría la película de todas maneras. Yo creo que es una gran película, yo creo, muy recomendable. Yo creo que sí hay que ir preparado porque al final es como que un golpe al mentón. No digo que sea un golpe bajo, quizás para algunos sí, pero es un golpe al mentón. Y lo otro yo creo que las actuaciones, la cámara, yo creo que la música está muy bien. Es decir, no se notan, pero contienen, está permanentemente generando el ambiente o conteniendo. Sí, también estoy súper de acuerdo con lo que hizo la Antonia, lo que hizo Néstor, tan increíble. Me gusta mucho también a mí lo que hizo la Cata Saavedra. O sea, creo que son actores haciendo algo que pareciera muy simple, que pareciera muy chiquitito por lo que están viviendo, pero de un nivel de potencia súper fuerte. Bueno, Matías, gracias por venir. Bueno, invitará a ver la película. Sí, exactamente, que vayan a verla a todos los cines. Que estén muy bien. Gracias. No estoy tranquila, estoy preocupada. No parece. Me preocupa que esto haya llegado tan lejos. Lucas. No sé por qué te hice caso. San Lucas nos está mirando. No sale porque nos quiere castigar. Pero una cosa es castigarlo y otra es muy distinta a esto. Esto no estuvo bien. ¿Usted llamó a la central? ¿Qué le pasó? Lo que hizo fue muy fuerte, Mateo. Que van a pensar que estamos escondiendo algo. ¿Estamos escondiendo algo? No, no me refiero a eso. Yo no soy una mala madre. ¡Lucas! Relájate, lo vamos a encontrar. Tú no estás entendiendo lo que está pasando acá. Cagamos, esto ya no se puede tapar ni ocultar con más mentiras. Señora. Cada vez que usted me mira, me está juzgando. Ana. Juan, Juan. Tienes que pensar que soy un monstruo. No. Es la primera vez que me atrevo a confesar. ¿Confesar qué? Tienes que pensar que no se puede tapar ni ocultar 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 ni oc